¡Pero quédate! ¡Pero quédate! Esperamos que continúe, porque España tiene que continuar con él. Pedirle a Sánchez que por favor no dimita, que aguante, que resista, que el pueblo está con él. ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! Estamos hartos, somos un gobierno democrático. Estamos aquí para defenderlo, a él y a nuestro presidente. ¡Pero quédate! Estoy segura de que él no es indiferente a todas estas manifestaciones. ¡Pero quédate! Se tiene que sentir arropado por la gente. Quiero que el presidente se haga delante. ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! Su fortaleza y su resistencia se ha visto tocada. Eso es humano, yo creo que sí. Eso no es victimizarse, eso es decir la verdad. No puedes permitirlo, Pedro. Puede que sea la gota que colma el vaso de la paciencia de todos los demócratas, de aguantar mentiras y falsedades. Creo que no va a dimitir. Nos deja huérfanos. Me gustaría que no fuera así, pero hay que comprender que es una persona y tiene sus límites como cada uno de nosotros. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Isla, isla, isla! ¡España es socialista! ¡No pasarán! ¡No pasarán! No lo sé si dimitirá, pero sí que le voy a decir que si se va Pedro Sánchez, el que venga después o el que se ponga después, lo van a masacrar igual. No solamente no van a ceder las derechas, sino que van a continuar, van a incrementar su presión. ¡No es tan solo! ¡No es tan solo! Pedro, vas a seguir y nosotros seguiremos hasta el final contigo. ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! ¡Pero quédate! ¡Pero quédate!